No quiero que te vayas, aún la noche es larga Cada momento nuestro, quisiera detenerlo en esta cama Qué largas son las horas, cuando tú te demoras Me vuelvo loco, esperarte me mata Amor, quédate, quédate Quiero más de tus besos, necesito tu cuerpo Hazme el amor, mátame de placer Amor, quédate, quédate Y serte así es un vicio, el cual nunca me curaré Amor, quédate No me ganas, yo me enfermo, cuando tu amor no tengo Hasta escuchar tus pasos, y verte entre mis brazos Me siento preso Qué largas son las horas, cuando tú te demoras Me vuelvo loco, esperarte me mata Oh amor, quédate Quédate Quiero más de tus besos, necesito tu cuerpo Hazme el amor, mátame de placer Amor, quédate Amor, quédate Quédate De serte así es un vicio, el cual nunca me curaré El soy yo, el que te escribe canciones Soy yo, cada palabra o detalle que te hace temblar No es más que el sentir de mi corazón Quédate Que te ama de verdad El soy yo, quien te ha tocado el alma Soy yo, porque mi corazón Amor, no, no, no No, no, no C Junté lo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste No comprendo y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas Junté lo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas Que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz Tú me hiciste feliz, siempre a Dios te deseo lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas No te quiero a morir, sobre todas las cosas por aquí 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 y por aquí por aquí y por aquí pero por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí